Se encuentra Carmen Martínez, porque también aquí hubo actividades, 10 años del Fórum Cultural y también ocasión para platicar con algunos políticos que reaparecieron, Carmen. Sí, también 10 años del Fórum Cultural, un evento pues bastante concurrido la mañana de hoy y entre los personajes que se aparecieron o reaparecieron estuvo el exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y creo que un tema obligado para cuestionarle el tema de la seguridad, enfocado directamente pues a los últimos incidentes, el incremento de los homicidios y los bombazos reportados en Navasolo y también en San Miguel de Allende. ¿No lo agarraron muy fuera de forma, con poca información? No, no, bueno siempre él es muy atento al responder, siempre ha respondido como de manera muy atenta y bueno se tomó el tema bastante bien. De cierta manera respaldó todo lo que estaba haciendo el gobernador Miguel Márquez Márquez porque dijo que considera que ha estado tomando decisiones pertinentes, pero también se sumó a esta solicitud que ya había expresado el gobernador Márquez hace varias semanas sobre la necesidad de que la federación se involucrara más en el tema de la seguridad aquí en Guanajuato y que bueno terminó con el apoyo o con el envío de más fuerzas de la federación o policía federal y gendarmería nacional aquí en el estado de Guanajuato. Que todavía no se nota mucho. Que todavía no se nota mucho, no han dado muchos resultados como se estaba esperando, pero bueno el ex gobernador Juan Manuel Oliva dijo que la federación debe también tomar su responsabilidad en el tema de la seguridad en Guanajuato para hacerse cargo de la investigación y de la atención del crimen organizado y dijo que los incidentes como el bombazo no deben causar alarma entre los ciudadanos, pero que sí deben ser tratados pues con la debida cuidado de parte de las autoridades. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo el ex gobernador. Adelante. Hoy apremia la fortaleza de una estrategia de la federación. Hay que recordar que el crimen organizado tiene que ver mucho con el gobierno federal y nosotros esperamos que obviamente con el gobernador Márquez y con los alcaldes se trabaje en una estrategia también vinculando a la federación fuertemente. La federación no puede excluirse de este tema tan importante, tan fundamental en el país y obviamente en Guanajuato. Lo que lastima a una entidad, lastima al país y yo creo que en este sentido el gobernador ha mostrado firmeza, ha mostrado disposición. Nosotros esperamos pues que la federación haga lo mismo. Muy bien, pues muy institucional en ese sentido. Sí, muy institucional. O sea, agarran al tercero en discordia que es la federación y péguenle todos para no hablar mal del gobernador de Guanajuato. De lo que está haciendo Miguel Márquez, ahorita confrontaciones. Y bueno, hablando de confrontaciones, pues también le preguntamos de grilla panista, al interior del pan y están ya empezando a darse sombrerazos y unas precalenturas pues ya en vistas a la candidatura del 2018. Y llamados a que estén todos quietos, como dicen que pasó el lunes. También han llamado a que estén todos quietos. Incluso, bueno, también Insaltamirano, que llamó a la prudencia. Bueno, varios actores han llamado como a la prudencia, otros a controlarse. Pero bueno, la candidatura o ahí la aspiración que ya está siendo un poco evidente y que se está siendo impulsada también ya por grupos juveniles y ahora públicamente por Juan Manuel Oliva Ramírez, es la del senador Fernando Torres Graciano. Bueno, ya sabíamos que Juan Manuel pues estaba de cierta manera respaldando a los mexicanos y coachándolo. Pero pues ahora lo dijo públicamente, ¿no? Dijo que ve en Fernando a un hombre que se ha forjado en los principios del PAN y que tiene pues una trayectoria que lo avala para ser considerado como uno de los aspirantes o como el mejor perfil a la candidatura del PAN para 2018. Y dijo que respecto a las declaraciones que se han dado, ¿no? De gente que hace el llamado pues incluso a que el Instituto Electoral de Estado de Guanajuato y el propio INE investigaron este posible actos anticipados de campaña de parte del senador pues que no pasaba nada. O sea que ya incluso se había descartado que hubiera incurrido en una falta y que el Comité Directivo Estatal debe tomar en cuenta las opiniones de los militantes antes de definir cuál será el método de selección del candidato. Entonces sale una defensa marcada de... Se contesta Héctor Jaime Ramírez. Ya así es. Lo escuchamos. Yo ahí planteaba que Fernando es un activo importante para el PAN de Guanajuato es un hombre con trayectoria partidista, es un hombre con arraigada fuerza dentro del panismo nacional es un hombre forjado en las legislaturas locales y federal y yo creo que es un hombre que tiene mucho que dar a Guanajuato. Primera incursión federal es esta en el Senado de la República. ¿Cómo lo sentiste nervioso? ¿No quería entrarle al tema o tranquilo? No, bastante como tranquilo y confiado. No, no se pone nervioso. No, y bastante... Pero un poco evasivo, si lo escucho. Pues un poco, como que se fue por la tangente, pero sí era evidente porque también le preguntamos por otros aspirantes, incluso por Diego Sinue y Extra Jaime Ramírez Barba, dijo son mis amigos, los respeto y pues todo mundo tiene derecho a tener aspiraciones, pero no fue tan... No, dijo que estaban forjados en los principios del pueblo. No, no se fue por ese lado ni les hizo ningún otro comentario de alabanza como los que... o de agraciados como los que le hizo al senador. Muy bien. Olivia invitado, porque bueno, pues en su gestión fue cuando se inaugura el foro, hace 10 años, él ya era gobernador. Y pues hay una gran fiesta con la comunidad cultural. Sí, claro que continuará con eventos esta tarde y estos días. Y estos días. Muy bien. Carmen, ¿algo más? Pues esto, vamos a estar en el momento de los temas. Antes de...